Hola, Junior B. Bueno, hoy es domingo, el 20 de mayo. Vamos a analizar los errores de la revisión, unidades 3 y 4. Vamos a practicar, ¿sí? Vamos a hacer una práctica de where is has got, ¿sí? Con respecto a los errores que hubieron en el examen, está en la revisión. De tarea, ¿qué vas a hacer en casa? ¿Sí? Este trabajito que vamos a hacer acá es trabajo en clase. De tarea, vas a sacarle fotos a las unidades 3 y 4 y me vas a mandar, así como me mandaste la unidad 1 y 2, me vas a mandar todos los archivos en un mismo PDF, ¿sí? Con tu nombre, ¿sí? De las unidades 3 y 4 del Activity Book, ¿está? Porque ahora me toca corregir eso, ¿sí? Ya corregimos la revisión y ahora me toca corregir el Activity Book, todos los trabajitos que vos hiciste, las pages que hiciste de las unidades 3 y 4, ¿ok? Bueno, ¿qué es el weather like today? ¿Es sunny, rainy, windy? Windy and cloudy, ¿sí? Cloudy, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle una canita feliz. En realidad está cambiante, ¿eh? Bueno, cloudy, cloudy and windy. Vamos a hacer el windy, ese que vuela así, vuela windy. Cloudy and windy, ¿ok? So pay attention now. Preparate una hoja larga, así. No, mire lo que yo hice acá, ¿eh? Tenés que tener una hoja así en casa, ¿eh? Ya la tizia te va a enseñar para qué, ¿ok? Bueno, voy a mostrar un test y había unos errorcitos en el test, pero como ustedes son re capos, se supieron dar cuenta de esos errorcitos que se me pasaron a mí, mil disculpas. Bueno, ya les voy a mostrar dónde es, pero igual no valió porque vieron muy lindas notas, muy lindas notas, ¿sí? ¿Está? Bueno, tenemos la primer parte, ¿sí? Acuérdense que yo expliqué esto, esto expliqué en las instrucciones de la revisión, cuando yo doy las instrucciones para hacer la revisión. Dije, ojo que está marcando finger. Y me acuerdo que expliqué esto, que tenía, eso tuvieron muy bien en cuenta para escribir. Y si es uno, le ponen finger o hand, pero confundieron el dibujito, ¿sí? Acá está mostrando el finger. Arm, muy bien. Ya vamos a ver las luces. Yes, ok. Después tenemos finger, hand, acá muestra la manito. Yes. Ups, la piche borró acá la letrita. Yes, ok. Y bueno, toe, foot. Yes, ok. Entonces, a fijarse bien. En la segunda parte, muy bien, las frases con, yes, con Bella y The Beast. Asohassen. En la tercera parte aquí, ahora voy a mostrar, más para acá. Aquí de este lado, tengo que ocupar la pizarra. Sí, sí, she's got, muy bien, she's got blue eyes. Yes. Good, ahí estamos. Yes, she hasn't got long hair, I've got big feet, have you got a new car. Aquí, donde había un errorcito. ¿Vieron? Where is the kind? It's between the couple and the. Acordate que acá va between, porque es entre una cosa, between the couple and the table. Yo le puse thanks ahí. ¿Por qué? Porque, sí, acá había que completar con has. Has she got brown eyes. Pero yo le puse yes, yes, I have, yes, yes, she has, ¿está? Así que está corregido eso también ahí. Muy bien, gracias. ¿Sí? Y después había aquí otro, esto está muy bien, los 19, 15, 17, ¿sí? Y en el listening, sí, muy bien. The ball is behind the cowboy, yes. No era table, yes. Así que thank you, thank you, thank you, sí, porque yo les voy cambiando los listening y en este, quise cambiar esta parte, pero la teacher se comió esta partecita. Así que bueno, sí, los dibujitos están muy bien, sí, perfecto. ¿Sí? ¿Ok? Well done. Yes, but the main mistake was the hands, yes, and the finger, yes, but the rest is okay. Okay, well done. Yes, okay. Yes, okay. Yes, the sentences, yes, también ahí Joaquín me mandó a avisar eso, muy bien. Perfect, yes. No mistakes there, yes, okay. Tiziano, te olvidaste el signo de pregunta, eso estoy buscando, yes. Tiziano, 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 Tiziano. Tiziano, 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 Tiziano. Santi, sí, muy bien, por acá, a ver, acá está el de Santi. Pay attention. Well done, Santi, ojo nomás. Acá está muy bien. Ojo, finger y ham. Yes, okay. She has got a big body. No, she hasn't got a big body. Acordate que ella es toda delgadita, toda chiquitita, yes, okay. Good. Ojo, ojo, que acá era una question, Santi, eh, okay. Has she got small feet? Yes, okay. Y acá era la preposición between, Santi. ¿Por qué? Porque está between the cup of and the table. Está entre dos cosas, ¿está? Okay, um, y acá está, is, in the, in, okay. Esto ya está, bet, no me tenías que escribir. Para completar la palabra, bet, ok. Yes, good. Yes, good. No voy a mostrar todos, ¿sí? Estoy mostrándolos a algunos para enfatizar el error. Acá. No olvidar esto, Tiziano, eh. El signo de pregunta, question mark, ¿ok? These were the analysis for mistakes, ¿sí? Analizamos esos errores. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar en casa una hoja blanca o una hoja, yo tengo hielo de estas amarillas porque tengo mucho, y la vas a doblar así, en tres partes. Acordate cómo te enseña la teacher en la clase. Está así abierta y haces esto. Tan, tan. Yes, okay. La dividís en tres partes. Yes, okay. All right. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acordate que la clase que viene vamos a hacer toda la clase practicando para el video que me vas a mandar. Así que no te la pierdas, eh. Y te voy a devolver el activity corregido y te voy a mostrar las cositas que tenés que tener en cuenta por si no lo hiciste bien. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? Vas a dibujar, yes, draw your superhero. Have you got a superhero? ¿Tienen un superhéroe que les guste? Do you like Batman, Superman? Which one do you like? Yes, okay. Yes. A ver, look at the board. Wait, wait, wait. Taran, taran. Hello. Ok, there we are Yes, so we have The superheroes there Yes, we have Wonder Woman Yes, ok We have Superman Yes, ok Batman Yes, ok You choose one Vos elegí uno Yes, ok A superhero I chose, you know, I like her Yo elegí la Mujer Maravilla Wonder Woman Y la voy a dibujar ¿Viste cómo lo dibujó la teacher? Mi papel está dividido en tres partes Acordate Divide the paper in three Ahí y ahí Pam, pam Aquí la dibujaste a la Wonder Woman O Yes, you have to draw Wonder Woman Or any other Any other hero O cualquier otro hero Super hero que te guste Yes Any other Ok Is it clear? Yes, any other superhero And what we are going to do is Lo dibujas Le pones flecha Y vamos a escribir las parts of the body Hair Arm Yes Face Head Uy, me pasé Arm Leg Foot Los toes Que son los dedos de los pies Y voy a marcar acá Hand Y bueno, no se le ve a mi Wonder Woman Porque ella está así Yes Los fingers Yes, ok Y vas a hacer esto que hizo la teacher Yes, ok Hair Face Head Arm Hand Leg Foot Y los toes Yes, igual tiene las botas No se le ve Pero está Cuando se le ve a los suyos Que le van a dibujar las manos Le dibujan los fingers también This is Wonder Woman Ok Bueno En la parte del medio Esta es en la primer parte Yes Here Cierro Abro Ahora En la parte del medio En la parte del medio Vas a hacer Question with Has she got Yes Ok Has she got Has she got Has she got Has she got Black hair Has she got black hair Y vas a responder Yes She has Has she got Has she got Long legs Long legs Yes She has Yes Coma She Has Two questions Podés hacer Bueno, yo voy a hacer dos de cada uno Pero vos haces cuatro Yes Ok ¿Sí? Voy a escribir acá las questions Has she She got Ten fingers Ten fingers Lo estoy haciendo ahora en directo para mostrarte el mío, eh Y es No es tarea Es para hacer el trabajo acá Conmigo Los dos juntitos Vos tenés que estar haciendo en tu casa, eh Yes She Has La tarea La tarea Va a ser qué cosa Vos no tenés que estar ahora viendo el video así Ay, esta ticholón no termina nunca largo con su video No En los videos, no Vos tenés que estar así A la par Haciendo Has she got ten fingers Ya elegiste uno Dibujaste Remember to post the video Do the activities And then play it again Pero ahora estamos haciendo los dos juntos Ok Escribo otra más Has Has She Got A A Big Body No She Hasn't Ok Has She Got Long Legs Yes She Has Long Legs Yes She Has Yes She Has Y ahí te muestro El mío Como está terminado Las frases de mi superhero Yes La elegía Wonder Woman Marqué las parts of the body Then Me question Has she got ten fingers Yes, she has Has she got a big body No, she hasn't Has she got long legs Yes, she has Ok Y ahora me va a quedar esta parte Mira Look Esta parte sin nada ¿Ves? Que está esta parte Ahora la voy a abrir Y vas a ver qué voy a hacer Yes Ok Bye bye Superheroes Good Good, 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 good So now Very quickly We are going to go To the living room To the living room Can you see the living room? Yes Ok Yes or no? What? Ups Soldier It's a very nice living room But it's messy It is messy Está como desordenado este living room Yes? It's messy No messy el jugador Es messy Es desordenado Untidy ¿Qué vamos a hacer? En tu paper Vieron que tenés parte 1 Parte 2 One Two Three Mirad One Two Three En la parte 3 You are going to In On Under Behind In front of Next to Between Dale, dictamela Yes Ok In On Under Las del año pasado Se unen In front of Repetition In front of Next to Next to Behind Y Between Acordate que Between Tiene que estar entre dos cosas Yes Between The cable And the table Yes Ok Is it clear? Good Well done So we have In On Under Good Next to Acordate la mano así Repetition Behind In front of In front of Between Well done So the question is Where is the guitar? Where is the guitar? It's on the sofa It's on the sofa It's It's Pa 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 Ok Where is the table? It's under the carpet Where is the gun? Es como una pistola que está Where is the gun? It's next to It's Next to the car It's Next To The red car Yes Ok Good Where is the teddy bear? It's Acordate Mira Santi Voy a hacer una con between It's Between The box And The guitar Yes It's between The box And the guitar Hay como una box Que hay ahí Ok Good Where is the tree? Yes It's a tree Un pico parece It's behind The table It's behind The table Yes Ok Where is the box Of pencils? Yes It's In front of The Ok What's this? Another guitar In front of A guitar Yes In front of The guitar Yes And we have here Where is the teddy bear? It's on the cable Yes Ok Is it clear? Yes Is it clear? Ok Así vas a hacer preguntitas En la parte 3 Yes Vas a ir a tu hoja Y vas a preguntar Where Is the teddy? Esto tenés que hacerlo ahora Conmigo Eh No después Porque de tarea Solamente Me tenés que enviar Los PDFs Y vos vas a descansar Una vez que me envías Las unidades Del activity book 3 and 4 Las fotitos Todas las fotos En un mismo PDF Vas a descansar ¿Si? Ok Good Where is the teddy bear? It's On The cable Voy a hacer este Que está acá It's on The cable Yes Cable Yes Where is Acordate The question Where is the Que puedo preguntar Where is the red Car The red Car Porque hay dos Car It's Next To The Gun Hay una gun Yo veo que es una pistolita azul Yes Ok Good Así Te podés gastar 500.000 fotos Si Que hay en internet Y los podés ver A todos Agarrás y pones Bedroom Living room Yes Bathroom Kitchen Y vas a poder hacer Todos estos dibujitos Mira que lindo quedó Parte 1 Part of the body Part 2 Question Where has she got And part 3 Where is the teddy bear It's on the cardboard Where is the red car It's next to the gun Yes Y te queda Quack Quack Yes Yes Y vas a ponerle este título Practice Practice Con C es práctica Y con S Practicar All units 3 and 4 Que esto fue El análisis De mistakes Si Analizamos los mistakes Y reforzamos Que cosa Los tópicos De la unit 3 and 4 Porque pronto La clase que viene Vamos a hacer Oral Si Vamos a practicar Mucha práctica Para que vos me mandes Tu video oral Acordate que La teacher Que hace ¿Ves? Ok Practice Practice On units 3 and 4 Y te queda esto La haces Un agujerito Lo perforas O Lo pegás Vos lo vas a pegar En tu cuaderno ¿Ves? Y queda aquí La práctica Eh Acordate que La clase que viene Vamos a practicar Todo puro oral Con los tópicos De la unit 3 and 4 Para el video Que me vas a tener Que mandar Pero la próxima En clase Acordate Les haré ahora Sacar fotos Del activity book Unit 3 and 4 PDF Todas las fotos Como siempre me mandas A esta altura Si Ya lo tenés clarísimo ¿Ves? Todas las fotos En un mismo archivo Poner tu nombre ¿Ves? Acordate Al archivo Poner nombre De quien Tuyo ¿Si? Poner tu Nombre ¿Está? Al archivo ¿Si? Ok Well See you next class Bye bye Junior B Well done Muy bien Por los resultados De las revisions See you next class Happy weekend Bye 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 bye